Me quedo con esos dos partidos, los dos primeros partidos creo que fueron muy buenos. ¿Una atajada? No, yo qué sé, todavía no sé. ¿No? Una atajada así. ¿No te acordás? Todavía no la dije la atajada. La voy a hacer. La voy a hacer. Eso no lo pongas, ¿no? No, no, no lo pongas.